Hay amigos tan valiosos que se transforman en necesidades Llámense Carlitos, Ariel, Cango, Julio, Tetelo, Omar, Plinio, Pedro, Juan, Enrique, Américo Rubén, José María, Manuel o Roberto Todos se vienen conmigo y sé que yo voy con ellos Cuando el amigo es de verdad hasta la ausencia te enriquece Cuando el amigo es de verdad hasta la ausencia te enriquece Porque en el alma llevarás sus recuerdos vivamente Cuando el amigo es de verdad hasta la ausencia te enriquece En su voz, a mi voz, mi canción, es su canción A mi voz, a mi voz La guitarra compañera en un rincón de tu cuarto mirarás Y volverán a tu mente las canciones que en la serenata subimos en tonar El mate, el cigarro, el vino compartidos casi sin hablar Guitarra de mano en mano para la noche acortar Y presencia de ese amigo que jamás olvidarás Cuando el amigo es de verdad hasta la ausencia te enriquece Cuando el amigo es de verdad las palabras son palomas En su voz, a mi voz, mi canción, es su canción Amigo, 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 amigo.